Luego del allanamiento, los policías encontraron esta llanta llena de cápsulas de heroína. En total, 900 envolturas cilíndricas. La policía menciona que esta droga iba a ser distribuida en todo Durán, el segundo cantón más violento de Guayas. Se trataría de una fachada como mecánica, la cual funcionaría como acopio, distribución y venta de alcaloides. Hubo un detenido por llevar más droga en sus bolsillos, pero en un segundo operativo, también de la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos, encontraron dentro de este carro otras 150 cápsulas de heroína. El conductor fue capturado. Dentro de este carro, además, hallaron logos falsificados con los que intentaban hacerse pasar como parte de la policía. Encontramos logotipos del GUIR, que no pertenece a ningún tipo de institución policial este ciudadano. Los dos detenidos serán procesados por tráfico de drogas a gran escala, cuya pena es de hasta 13 años de prisión.